Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy, les traigo por fin un gameplay del nuevo modo de juego ya disponible en Wild Rift Earth Que este modo de juego básicamente se basa en tener poco enfriamiento en tus habilidades Escalar y ganar un montón de oro rápidamente Y también costes de mana cero Por lo que hay muchos campeones que se ponen muy rotos, la verdad Y sobre todo desde juego temprano Yo en esta partida estoy jugando Lux Que creo yo que es uno de los campeones que va a estar más fuertes en este modo de juego ¿Qué va a haber más? Seguramente sí, si tienes alguna idea de un campeón que va a estar muy roto Déjamelo abajo en los comentarios para tal vez probarlo y subirlo al canal, ¿no? También, muy importante gente, los invito a suscribirse al canal Porque hay un gran porcentaje de la gente que mira los videos pero no está suscrita Esto pasa porque siempre te parece recomendado Te miras el video, dejas el like y todo eso Pero a lo mejor no estás suscrito Así que te invito a suscribirte al canal Porque, bueno, nos pongamos de meta Llegar a los 30.000 antes de que termine el año Eso sería maravilloso Así que, pues eso gente, nada más Los dejo con el video Bueno, vamos a darle otra partidita con Lux Esto, vamos a ir, como digo La idea aquí es que todos vayan a la línea de top o varón Como la que sea, la que toque Y que intenten hacer el uno versus uno Es el chiste Y a ver, Darius Amigo Uy, Dios, cuidado No le pegué En serio Ahí viene, ahí viene el set Mira, ahí unos como que ya empiezan a entender el asunto Dale Uy, Malpite y Alistar Creo que tenemos muchas posibilidades Para mí Lux, como lo dije Es de los campeones Más, más fuertes que vamos a tener Uy, cuidado No, amigo, no No me hagas eso, vaca La vaquita ahí se la acaban de refarmear a la pobre Me voy a hacer para atrás Uy No, 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 no Lo bueno que es un Malpite Y sé que Malpite es fácil de De anular Porque como es solo armadura lo que tiene él Pero creo que nos Depende demasiado de mi daño la vaca, eh Vamos, vamos, vamos Vaca, vamos No, vaca, ¿qué haces? Bueno, a ver, vaquita Te hiciste una doble Uy, no te puedo salvar, lo siento Lo intenté, eh Lo intenté Pero creo que te aporté mucho daño y control Que eso es un buen combo lo que tenemos aquí La vaca y Lux Creo que tienen potencial de reventar Vamos a comprar ya y usar el cohete Bueno, el cañón rápido Y vamos a regresarnos para línea Para algo de AP Esto y let's go Tenemos última ya Uy, la última de Lux la voy a poder tirar Cada que yo quiera, eh Solo manteniendo distancia y lanzando habilidades a lo loco Bueno, no a lo loco, obviamente El chiste es intentar darlas, ¿no? Pero mira, tampoco Me hacía ayer, compañero Sé que puede estar ahí Campeando fuerte Eh, tranquilo Mira, todo un regalo ahí Uy, no puede ser Oigan, y si me viene a ayudar a alguien acá La vaca me abandonó No puede ser Uy, gracias, Vayne Te la diste Uy, Dios No, no, me morí Uh, sí, me morí Me flachó la roca Vamos, bien, 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 bien Buena, buenísima ¿Podría maxearme primero la tercera habilidad? Esta es la singularidad brillante Pero creo que el control es más útil Uy, se farmearon a mi Vayne, papá Ese Darius está guanchoteable, eh Está guanchoteable Guanchoteable ¡No le di! ¡No! A ver, mi puntería ahí flojeó, eh Toma, vaca Bueno, que a Darius Este buen me va a voltear Sin nada Mejor me hago para atrás No le di ¡Ah! Ni siquiera apunté Es que esto Tiene que ser tan rápido todo Uy, cuidado Vayne, 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 Vayne Ojo Se lo farmean Buena, buenísima Uy, corre, 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 corre Que la kill No sé cómo pegue aquí Pero creo que pega duro La vaca voltea La roca voltea La roca voltea Lo sabía Lo bueno es que tengo barrera Y esto La baiteo Y... A tu casa Uy, le pegamos mucho Bien Se la farmearon Bien Buenísima Uy, Dios Nice Es buenísimo esto Buen juego, eh Es buenísimo Hay... Hay para rato Uy, cuidado Para refrescarte Después de unas Cuantas ranked En las que Pues no te fue muy bien Uy, Dios Bien Pues están todos acá Corre, corre, Vayne Corre, corre Hago lo que puedo Con lo que tengo Uy, Dios Se salvó la Vayne Ojo A ver Podría hacerme Rábado Ni Orbe Del infinito Probablemente O sea Todo lo que pegue Mucho Llevo nueve asistencias Gente Para este soporte Este juego Miren lo que pega La Vayne Dios Cuidado Buena vaca Buena Tiro esto Listo Uy, ¿Quién viene aquí? Uy, la vaca La vaca La vaca La vaca Toma Buenísima Yo te salvo Vaquita Tranqui Eh, tranquilo Compañero No te voy a dejar Uy, cuidado Buenísima Bien, bien, bien De los picks Más fuertes En Ur Definitivamente Creo que es Lux De los que más Te molestaría Tener en contra Junto con una Morgana Sinceramente Buena Buenísima Y la roca También quedó baja Me voy para base Ay, no No Si me pegó A ver, me flashé Y me tiró a ultimate Buena Uy, cuidado Ese mundo Lo que aguante Y pega el mundo Pega mucho Pega mucho Ese mundo Ahora ¿Qué otro ítem Me puedo armar Que esté fuerte? Ya tenemos esto Orbe del infinito Sí, orbe del infinito Y ahí el Veigar Se acaba de farmear Al otro Ahí te voy a ayudar Ahí te voy a ayudar Vaca Corre Bien Uy, el combo El daño que le hice A ese mundo Es que el mundo Se está armando Armadura Entonces ahora Yo le pego un montón Es que el Alistar Tiene de manera Permanente El Ok No Ok, voy a campear Aquí Oh Dios Ayuda Esa Esa Kale Me da un montón De miedo Bueno Miyazoo ahí Haciendo de las suyas Ah, creo que se muere El Veigar Uy No, si lo flasheó Efe Está muertísimo El pobre Veigar Cuidado 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 Yo te cuido Vein What? Ok, bien Corre Vaca Es que la Vaca Está solamente tirando Su tercera habilidad Sin parar Bueno, este que le pasa Bueno, que te pasa amigo Estás bien Te quería Ok Uy, cuidado Corre 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 Vaca Corre Te tiro escudos La voy a intentar salvar Todo lo que pueda No Ay Dios Lo que pego Esa Esa Caitlyn Papá Creo que era darle Focus a la Caitlyn Uy Buena Buenísima Del Veigar Ahora voy a pegar Bastante Uy Esa Caitlyn Es mía No Me falta mucho Para revivir Uy Ojo Se la da Uy Creo que si lo mató No Casi 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 gente Casi Por poquito Lo libró la Vayne Nada más Bueno Entonces Otro pick Que quisiera jugar Hay muchos Hay muchos picks Que me dan ganas De probar en Urf Y subirlos al canal Bastantes Igual creen Que sea Sería bueno Que sería el próximo Uy Dios ¿Dónde está la roca? Vale Uy Dios Buena Tengo que pegarles algo ¿No? Toma No me pega nada No me pega nada La kit Ay no Pégate O le pegué a alguien Ay pero Ah quítame la kit Ay ayuda No La kit No La kit La kit No Dios Pero que trae contra mi Kit Uy pega muchísimo Pega un montón Me voy a comprar Algunas botas Defensivas Vampirismo de hechizo No Yo creo que más de Tabis Y Y algo de De movilidad O sea Movilidad definitivamente Para poder escapar Y aquí ya Yo creo que también Me faltaría Un ítem más Más Tipo Bastante Lo hacía También Uy Sabéis papá No da el Vaso a No da el brazo A torcer El equipo enemigo Así me gusta Que no se rindan Para sacar más Kill Uy Dios Voy para allá Hay que ayudar A la vaca En serio Mundo Vamos Mundo Por el amor de Dios ¡Mundo! Nice Oh Dios La vaca La vaca La vaca La vaca No Aléjate Aléjate No No Dios Esa roca Yo estaba con el pánico Yo que me va a dar No sabía dónde moverme El hogar Es donde está la chispa Ándale Buena Buena Ok ya puedo comprar Bastón del vacío Vamos a comprarlo Listo Ahora sí A quien agarremos Con el cohetazo Con la Uy Dios Cuidado Vaca 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 Es late Es late Cuidadito Ay no le di Eso en serio Toma Lo doy No le di Corre 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 Cuidado No pues miren A ver No soy el más clean Con las últimates Eso me quedó claro Definitivamente Mis últimates Al final No son las más clean Del mundo Pero mira Ahí ya está No vale Como digo A ver Es muy divertido Y ahí ya sabré Qué picks Son los más fuertes Definitivamente Lux Es uno de los mejores Y más fuertes Muy útil Mucho daño Sobre todo Pues para Para apoyar al equipo Y dejarles Uy fui el MIP Vayan Es que te lo juro Que ni me imaginaba Que yo fui el MIP A ver Tuve mucha presencia En el juego Supongo Hice mucho daño Hice el mismo daño Que Vayne Yasuo No jueguen Yasuo Yasuo es posiblemente De los peores Peaks para jugar Enurf Si quieren ganar Obviamente A ver Si quieren divertirse Pues está bien Pero lamentablemente Yasuo Yo lo jugué Y siento que está muy débil Yo creo que iba a estar Más fuerte Necesito un buffo Porque la primera habilidad Tiene mucho enfriamiento Comparado con los De otros campeones Y ya está 22 asistencias MIP Pues nada más gente Espero que les guste Este modo de juego Ya saben Suscribirse al canal Dejar un like Si les gusta el contenido Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!